Nicaragua está entrando a la fase 4, a una etapa donde la tasa de mortalidad no se va a percibir, ya que las muertes están siendo a domicilios, afirma el doctor Freddy Gavino. Avances en el sentido de la pandemia de que se ha trasladado del casco urbano al casco rural. Lógicamente esto es parte de la fase 3 en la que estamos atravesando. Se espera de que en términos de día entremos a una fase 4 que es una etapa en donde la tasa de mortalidad pues quizás no se va a percibir muy alarmantemente como en el casco urbano porque las muertes están siendo domiciliares. Ya la población no está yendo a los hospitales, los hospitales parecen selva amazónica sin ningún alma, solo que con el personal de salud ahí activo, pero las personas están falleciendo en sus casas. Es importante señalar, estábamos analizando el reporte que hace el gobierno de la evolución de los casos de enfermedades infecciosas entre 2005 y 2019. Y estábamos viendo los datos de neumonía. Por ejemplo, en el 2005 ellos reportan en todo el año 250.343 casos de neumonía y en el 2019 106.419. La tendencia es una reducción, lo que no se contrasta con lo que el gobierno plantea ahora, que se han aumentado los casos de neumonía típica. Lógicamente eso obedece a la falta de confianza de la población ante los sistemas de salud. Se ha visto una alta incidencia en enfermedades infectocontagiosas oportunistas en los casos COVID. El gobierno agrega que también están apareciendo muchas enfermedades bacterianas. Si bien es cierto, el virus permanece 21 días en el cuerpo del afectado, pero posteriormente están apareciendo muchas enfermedades ya de tipo bacteriana. Las que sí son tratables, bien es cierto, pero hay mucha resistencia a los antibióticos y es un tema muy complejo de tratar. Lo que se insta a la población es, lógicamente, lo que siempre hacemos, que mantengan las medidas, que el distanciamiento social, porque todavía estamos bajo pandemia. Datos del MinSA revela que del 16 al 23 de este mes hay 347 contagios y 10 a fallecidos por COVID. Noticias 12, Darlen Tellez.